No sé quién te dejó, pero amor, créelo Tienes un par de vidas, ese sería yo Te tiene que doler, pero ya déjalo Que él no es como todo, si nadie es como yo Si tú estás a loco, te pongo a tremendo flow Ready for go, tú solo caes Mi caramelo, un melón Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby Y es que mate con esa actitud, 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 te porta mal Que solo le haga el favor, bloquea el corazón, pero no le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da Después de esa noche, como te guayé, mandaste un DM rápido Y es que lleve el corazón abierto, el durex y un poco más Que hippie y happy compare copas Un gelo, aquí te rompe la nota Acuita, palari, que se me quema, baby Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby Y es que mate con esa actitud, 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 te porta mal Que solo le haga el favor, aunque el corazón, pero no le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da Quiero dejarlo repito Esa cara Cuando te vi venir Tú suelta pa' que te la vives Dice que no, pero por esta ya me sigue Desde esa noche ya no dejas que te ligue Quiero ser Harley pa' que yo sea su pibe, girl Yo por ti lo disto Sin dormirme, oh De tanto hacerlo, baby, no me quejo Nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby Y es que mate con esa actitud, 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 te porta mal Que solo le haga el favor, aunque el corazón, pero no le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da Dice que no quiere amor, solo un calentón, esto se le da ¡Gracias!